El presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, Dante Mossi, alegó que fue malinterpretado cuando expresó su parcialidad política al defender al régimen de Daniel Ortega de las sanciones internacionales. Mossi participó junto a los investigadores Ryan Berg y Manuel Orozco en un debate organizado por el Diálogo Interamericano y dijo que se había sacado de contexto su declaración a Canal 12 en 2022. Orozco leyó textualmente esa parte de la entrevista en la que el funcionario dijo que hay un régimen de sanciones injusto porque se sanciona a una persona sin el debido proceso, a lo que Mossi replicó asegurando que fue malinterpretado. El banquero hondureño respondió a las críticas de que el Bessie ha otorgado un apoyo económico financiero desproporcionado al régimen de Daniel Ortega durante los cinco años de mayor represión, argumentando que solo cumple con su función, que sigue las reglas del banco y las decisiones de los directores del mismo. Mossi acusó a los investigadores de no conocer el funcionamiento de los organismos de desarrollo económico, mientras que Berg y Orozco señalaron la falta de transparencia de la ejecución de los fondos otorgados a Nicaragua y su incumplimiento del protocolo de Tegucigalpa y el Estatuto del SICA que obligan al Bessie a trabajar con gobiernos que practican la democracia y respeten los derechos humanos. El presidente del Bessie aseguró que simpatiza con la situación de los nicaragüenses, sin mencionar la responsabilidad del régimen. Además, se negó a llamar dictadora Ortega e insistió en su apego a los lineamientos del banco. Lea los detalles del debate entre Mossi, los investigadores Ryan Burke y Manuel Orozco en nuestro sitio web confidencial.digital. Feligreses y sacerdotes en Nicaragua consideran que las palabras del papa Francisco con las que criticó al régimen de Daniel Ortega los llenó de fortaleza para seguir luchando, aunque temen una nueva oleada de persecución en contra de la Iglesia Católica. Ortega reaccionó a las declaraciones del papa suspendiendo de forma unilateral las relaciones diplomáticas con el Vaticano, convirtiéndose en el primer caso en América Latina en 162 años. El régimen Ortega y Murillo antes ya había prohibido la realización de las procesiones por la celebración de la Semana Santa en toda Nicaragua, pero los religiosos y feligreses prevén una participación masiva en las actividades que se realizarán en los templos católicos, pese al temor a una posible represión. Lea el reporte completo en Confidencial.digital. El régimen orteguista removió a sus embajadores en Brasil y Panamá después que ambos países ofrecieron sus nacionalidades a los 337 nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad. Carmen Martínez fue destituida como embajadora de Brasil y Marvin Ortega Rodríguez fue removido del mismo cargo en Panamá, mientras que Gadiel Arce y la periodista Consuelo Sandoval fueron nombrados ministros consejeros con funciones consulares en ambos países, respectivamente. El Ministerio de Gobernación canceló la personalidad jurídica a una asociación de colaboradores del Frente Sandinista de Liberación Nacional y a otras 21 ONGs, incluidas cuatro que solicitaron su disolución voluntaria. La disolución de la Asociación de Excombatientes y Colaboradores del FSLN, comandante César Augusto Salinas Pinel, creada en 2015, fue ilegalizada por supuesto incumplimiento de sus deberes legales. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cerrado más de 3.300 ONGs desde 2018. Gobernación argumentó que cerró de forma unilateral 18 ONGs por estar en abandono y el resto por disolución voluntaria. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.